Hola, continuamos con el uso del API de LibBeard y en este caso lo que vamos a ver también es cómo se agrega un pool de almacenamiento. Un pool de almacenamiento es el término que utiliza LibBeard para referirse de manera genérica a los diferentes sistemas de almacenamiento que podamos tener en un sistema de virtualización propio para utilizar un centro de datos en el que hay multitud de sistemas de almacenamiento diferentes y nosotros lo vamos a hacer de momento con el que normalmente se utiliza como más sencillo que dependiendo de la configuración o como empecéis a utilizar LibBeard estará cargado inicialmente que es la utilización de un pool por defecto que no es más que un directorio en la máquina donde luego ubicaremos los dispositivos de almacenamiento para las máquinas virtuales que serán ficheros, lo que se conoce como ficheros de imágenes para los discos raíces o lo que sea. Pero además de ese mecanismo y luego lo veremos con un ejemplo también en otro vídeo LibBeard permite agregar otros mecanismos de almacenamiento, otros tipos, porque yo puedo por ejemplo es muy habitual que utilizase volúmenes lógicos, que utilizara, me parece que también soporta sistemas de ficheros normales o sistemas de ficheros tipo ZFS, soporta Glaster, soporta Seft, soporta ShipDog, soporta en discos en remoto a través del protocolo y es casi, soporta múltiples mecanismos. Pero ese pool la ventaja que tiene es que yo cuando defino el pool luego lo que puedo hacer es crear o utilizar a través de la API de una manera muy abstracta es una cantidad de almacenamiento que es lo que se denomina un volumen ubicado en ese pool. Entonces también lo veremos en otro ejemplo el cómo se crea un volumen asociado a este pool por defecto. Lo que vamos a tener en este caso es que vamos a utilizar el fichero, se llama exactamente este DefaultPool que es un fichero con un formato muy sencillo, más sencillo todavía que la red por defecto en el que veis que el objeto pool es de tipo directorio en este caso, de tipo dir esto es lo que se modificaría si utilizáramos otros sistemas de almacenamiento en donde tiene un nombre y donde tiene una ubicación, un directorio, ¿no? un directorio barliblib bikidimages, que si lo vemos en la parte de arriba es un directorio que ya existe, ¿vale? perdón, barliblibbirimages es un directorio, bueno que existe, ¿no? que existe, ya está creado y en el que ahí ubicaríamos estos volúmenes cuando creásemos máquinas virtuales y se almacenan esos volúmenes en el pool por defecto. También podemos definir, y además es algo bastante habitual, utilizar diferentes pools. Es decir, nosotros podemos utilizar diferentes directorios, podemos tener un pool de directorios, otro pool de volumen lógico, otro pool de un dispositivo y es casi remoto en la red donde tengamos el sistema de virtualización. Vamos de nuevo a utilizar VIRSH, de nuevo lo mismo, hacemos uso de la conexión con GEMU SYSTEM y utilizamos en este caso los comandos que son del tipo pool con algo más. Es decir, ahí tendríamos, por ejemplo, que vamos a ver con un pool list los mecanismos de almacenamiento que hay, estén o no estén activos. Vemos que ahora mismo no hay ninguno definido en GEMU SYSTEM de esta máquina. Yo había comprobado anteriormente que no hubiera ninguno. Depende de cómo hayáis hecho la instalación y las herramientas que habéis utilizado. Puede ser que ya estuviera este pool por defecto definido. En el caso de que estuviera este pool definido, pues lo que tendríamos que hacer es dejarlo de definir con un pool undefined, con el nombre del pool. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en este caso, pues lo vamos a definir. Vamos a definirlo. Este pool, que se llama así el fichero default pool, y aparece ya definido. Es decir, si ahora hacemos un list, sigue sin aparecernos disponible porque está definido, pero no está activo. Exactamente lo mismo que ocurría con las redes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a activar, lo vamos a lanzar, digamos. Y entonces ya nos aparece este pool de almacenamiento, nos aparece disponible. Lo que no tenemos es la opción, la naturaleza de estos objetos, de la persistencia. Es decir, no es necesaria esa persistencia. En este sentido, pues el define y el create serían equivalentes, si no me equivoco. Lo hemos definido y entonces a partir de ahora podemos crear esos otros objetos, que son los volúmenes, para que se ubiquen en ese directorio. Lo que nosotros aquí ahora también podemos ver, también lo podríamos haber hecho con las redes, pero es por no ser tan repetitivo. Con las redes lo que hicimos es irnos al directorio etc, donde se había ubicado ese fichero, y ver cómo después de la API a aceptar el fichero XML, lo había parseado y le había añadido una serie de elementos. También a través de la API directamente el usuario normal puede obtener el XML tal como se almacena en el LiveBeat. Entonces con este comando, siempre con el dump XML, es decir, nos da un volcado del XML con todos los elementos que incluye, que son evidentemente los que nosotros le hemos pasado, puesto que los ha aceptado, y además los que él añade porque considera que son necesarios. En este caso además añade unos cuantos más en este dump, en este XML, y veis que ahí además de añadir en el elemento de tipo div el nombre, lógicamente le ha definido un ID, pero también ha comprobado la capacidad que tiene ese directorio en la máquina donde está definida. También ha visto otro, bueno, y otras cosas más, pero también ha visto por ejemplo que el modo en el que está es un modo 7.1.1, es decir, con permiso de lectura, escritura y ejecución para el propietario que es root, del grupo root, y para el resto, para el grupo y para otros, pues es 1.1. Que nosotros que no somos usuarios de root lo podemos utilizar gracias a que como pertenecemos al usuario LiveBeat, estamos utilizando el sistema de virtualización como si fuéramos root. ¿De acuerdo? Un comentario también que es una herramienta que es muy útil, que no la he comentado antes, es build.xml.validate, que es conveniente o sería conveniente que lo pasásemos antes de atacar la API con un feature.xml, sobre todo si ese feature.xml no estamos seguros de si le faltan elementos con respecto al esquema y demás, es muy adecuado utilizar este comando del bit.xml.validate, porque lo que nos hace es que coge el esquema donde define ese objeto y comprueba si es válido o no. Tenemos también un vídeo en el que explicamos cómo crear estos ficheros desde cero, utilizando una integración de ese esquema en el editor EMAX. Eso ya es una cosa un poquito más avanzada, pero en un determinado momento, claro, estos features.xml tenéis que aprender a generarlos, tenéis que aprender a modificarlos y además cuando los modifiquéis tenéis que comprobar la validez, es decir, tenéis que comprobar que tiene los elementos y que cumple con el esquema. Sabéis que el esquema no es solo la inclusión de los elementos del tipo, sino que verifica si faltan o no son atributos, si los atributos que incluye son, incluyen los campos correctamente, si están en el orden adecuado y todo ese tipo de cosas que es lo que analiza un esquema en XML. Entonces, también en este vídeo vamos a enseñaros la posibilidad de utilizar, en este caso, en lugar de para QEMU SYSTEM, para QEMU SESSION la definición de un pool y también por aprovechar y enseñaros algunas diferencias que tiene la utilización de QEMU SESSION. Entonces, en este caso, el session pool.xml es un fichero que también se va a llamar default, pero en este caso es para otra sesión diferente de Leadbeard, en el que le vamos a poner en la ubicación por defecto para la utilización de Leadbeard en config session, que es dentro del directorio .conf barra Leadbeard del usuario. Lo que voy a hacer es que aquí arriba, para utilizar el mismo comportamiento que antes, lo que voy a hacer es que os voy a enseñar ese directorio que está aquí creado en el directorio del home del usuario, donde aparece la misma estructura que tenemos en el QEMU SYSTEM en el directorio etc. En el directorio etc, evidentemente, es para QEMU SYSTEM, porque accedemos como root, mientras que aquí es un directorio dentro del home del usuario y que cada usuario de la máquina puede utilizar su propia sesión de QEMU SESSION, valga la redundancia. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es lo mismo, hace un BIDSH. En este caso no tenemos que especificar la conexión porque por defecto es QEMU SESSION y aquí lo que haríamos es un pool list, un pool list comprobado antes de que todo es correcto y entonces pues haríamos un pool. ¿Veis? Ahora lo ha definido y de nuevo podemos hacer lo mismo, un pool dump XML del session pool. Ay, perdón. No del fichero XML sino del nombre del pool. Y aquí lo que ha hecho es y ha añadido el usuario, perdón, le ha añadido un UID. ¿De acuerdo? Y en este caso no es capaz él de encontrar la capacidad ni la cantidad, digamos, de recursos que podemos poner en ese pool. No sé ahora mismo yo por qué está dando y no sé si eso luego me va a dar error. Normalmente no manejo QEMU SESSION, suelo utilizar QEMU SESSION siempre y lo que quería traeros es este XML como un ejemplo, pero al verlo aquí no sé si esto ha dado algún error porque realmente lo que lo ubicaría es aquí en el directorio. Ah, vale, precisamente es por esto. Vale, vale, vale. Vale, es porque no existe el directorio. Vale. Es porque no existe el directorio. Entonces voy a hacer una cosa. Ya no estaría definido. Ya no estaría el fichero XML aquí. Y entonces lo que entiendo yo, ya os digo, no dentro de QEMU, no. Lo que entiendo yo es que entonces lo almacena en storage. Vale. No estoy seguro. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Lo que voy a hacer, aquí tengo el editor Nano. Session Pool. En lugar de ponerle eso, voy a ponerle otro directorio cualquiera afuera porque realmente los discos de las máquinas virtuales pueden estar, y de hecho están habitualmente en directorios, incluso en puntos de montaje diferentes. Entonces voy a poner, por ejemplo, aquí. Simplemente, por ejemplo, el directorio MV. que voy a crearlo antes, ¿no? Y entonces, de nuevo, pues voy a hacer el define. Y ahora cuando hagamos el dump. Vale. Efectivamente, aquí aparece. El mismo. Vale. Yo creo que es lo mismo. Yo creo que es lo mismo. No, lo que estaba mirando es si precisamente no había sido capaz de cogerme el tamaño del disco, el espacio reservado, porque en principio el usuario, aunque no sea un usuario privilegiado, debería poder obtener esa información. Bueno, ya os digo, no lo sé. No suelo utilizar ChemoSession, pero sí era, digamos, para que veáis, digamos, las diferentes formas, digamos, de hacerlo. Y luego lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo es trabajar con volúmenes, ¿vale? Que lo que vamos a hacer es crear diferentes tipos de volúmenes en el pool que hemos creado por defecto en ChemoSystem. ¡Gracias!